¡Hola, hola! ¿Cómo están del otro lado? ¿Cómo está Lu? Muy bien, ¿cómo está vos? ¿Cómo ha pasado su semana? Yo muy bien, bueno, con algunas noticias tristes, pero poniéndole onda, porque bueno, la vida es así. Es así, nos ha tocado a los villavistenses vivir una semana fuerte en lo emocional, lamentablemente nos dejó Gustavito, Carlito de la Farmacia, son algunas de las personas que lamentablemente nos dejaron. Muchas personas. Y ha dejado un dolor muy profundo en la comodidad. Así es. Bueno, hoy tenemos un programa cargadito. Tenemos noticias buenas y noticias malas, hay de todo. De todo, algunas no tan lindas, pero bueno, son noticias. Sí, y aquí estamos para informar. Bueno, quedate ahí, como dice nuestro querido amigo y hermano Arturo Schoenberger, en el mejor lugar de tu casa para disfrutar. De Bellavista Visión, para todos. ¡Bienvenidos! Bueno, Franco, nos vamos a la querida ciudad de Banda de Río Salí. Es así, voy a pedir que nuestro dron sobrevuele la querida ciudad bandeña. Estuvimos en esta ciudad que nos tratan y nos reciben con tanto cariño. El intendente Darío Monteros hizo la presentación de un colectivo que tiene el nombre El Zafrero. Como alguna vez fue nuestro festival El Canto Zafrero. Bueno, así se llama este colectivo que va a ser utilizado para las instituciones deportivas y educativas de esta hermosa ciudad bandeña. Y hoy, una vez más, nos ha sorprendido gratamente nuestro intendente Darío Montero como es el hecho de incorporar al Parque Automotor de la Municipalidad este hermoso micro, este hermoso colectivo que tiene como objetivo principal prestar servicio a los que viven en esta hermosa ciudad. Hoy, por ejemplo, hemos firmado los primeros convenios que tienen que ver con la parte deportiva. Pero este es el primer convenio que lo anunció el intendente Darío Montero para afectarlo a la parte deportiva. Pero no solo se quedó ahí el intendente. El intendente también hoy anunció que va a invitar a las directoras de las escuelas, a las directoras de los colegios secundarios para firmar convenios para que este colectivo también esté a disposición de los niños y de los jóvenes de la ciudad de la Banda de Ruzalí. Y la verdad que hoy, con la presencia de nuestro vicegobernador que está a cargo del Poder Ejecutivo, con nuestras diputadas, legisladores, concejales, los presidentes del club, el presidente de la Liga Tucumana de Fútbol, hemos querido dejar habilitado oficialmente este coche de doble piso, un coche de cama con 39 asientos, que hoy ponemos a disposición en este primer convenio para los tres clubes que están afiliados a la Liga Tucumana de Fútbol y que han comenzado ya el campeonato oficialmente en la provincia de Tucumán, como lo es el Club Atlético de Concepción, el Club San Juan y el Club Lastenia. Este es el primer convenio, lo decía, porque también a partir de ahora quedan habilitados sucesivos convenios con las instituciones educativas, con las distintas instituciones educativas a nivel inicial, primario, secundario y terciario que hay en nuestra jurisdicción. También vamos a tener abiertos los convenios para los centros jubilados. Si Dios la Virgen quiere, cuando pase esta pandemia, los centros jubilados podrán también utilizar este medio de movilidad, como las distintas otras instituciones intermedias, academias de danza. En esto debo agradecer enormemente al Consejo Deliberante que me ha dado la herramienta necesaria para poder adquirir este colectivo. Y también agradecer, nobleza obliga, a la Honorable Legislatura de Tucumán en la persona de su presidente, que es el vicegobernador de todos los tucumanos, como lo es el contador Francisco Osvaldo Jaldo, que nos permitió también esta adquisición de esta unidad y que hoy lo ponemos oficialmente al servicio de las instituciones, de nuestro medio, de nuestra jurisdicción municipal. Juntos conseguimos mucho en poco tiempo, pero es mucho más lo que falta por hacer. Redoblamos los esfuerzos y seguimos trabajando para nuestra ciudad. Municipalidad de Bellavista, Intendencia Sebastián Salazar. En Ospía le brindamos los mejores servicios de salud a nuestros afiliados. Yo elijo Ospía. Yo elijo Ospía. Yo elijo Ospía. Yo elijo Ospía. Ospía, obra social del personal de la industria azucarera. Administrador José Leguizamón. Congreso 348. San Miguel de Tucumán. En Panadería Molina tenemos el pan más rico de Bellavista. Pan, tortillas, facturas, masas finas, postres, tortas, café express y nuestro anexo de delivery en comidas con una gran variedad de menú. Panadería Molina. 50 años de trayectoria en Avenida Fernando Pedro Riera 122. Militando, caminando los barrios, solidario, junto a los vecinos. Movimiento Federal Belgrano, referente Pablo Bildosa. De Carnes Somos abrió sus nuevas sucursales. Te invitamos a conocerlas. En Avenida Ejército al 2300 y Avenida Juan B. Justo 3048. De Carnes Somos, carnes de primera calidad. En Banda de los Ríos Salí, seguimos creciendo. Avanza el plan de centralización y urbanización en la ciudad. Obra de pavimento articulado en calle Antártida Argentina. Barrio San Ramón. Obras de pavimento articulado en calle Jujuy, barrio La Rivera. Obras de pavimento articulado en pasaje Chubut, barrio San Juan. Obras de pavimento articulado en calle La Rioja, barrio Fátima. Incorporación de nuevo complejo semafórico y iluminaria LED en calle Congreso. Continúan los operativos de limpieza en calles y espacios verdes en diferentes barrios bandeños. Seguimos trabajando por el crecimiento de la ciudad. Darío Monteros, Intendente. Juan Manzur, Gobernador. Osvaldo Jaldo, Vicegobernador. Todos unidos por un Tucumán mejor. En ATE Seccional Pesavista trabajamos para reivindicar los derechos de todos los trabajadores. Y muy pronto inauguramos nuestra propia sede, la Casa de Todos los Trabajadores. En ATE siempre estamos. Secretario General Marcelo Sánchez. Delegado Normalizador Maximiliano Maldonado. Porque te conocemos. Supermercado Alberti Sucursal Calle San Martín. Variedad en todos los productos. Roticería, carnicería, fiambrería, panadería. Precios bajos. Supermercado Alberti Calle San Martín 36. También te esperamos en nuestra Casa Central. Mariano Moreno y Eva Perón. Supermercado Alberti Bella Vista. Empezó el Campeonato de Fútbol de la Liga Tucumana. Y nuestro gaucho anda muy bien. Y está recibiendo la colaboración de diferentes dirigentes y militantes. Uno de ellos, Josefa Sola, ¿no? Quien donó pelotas en nombre de Cacho Gómez. ¿Le gusta usted el fútbol? Me gusta. ¿Le gusta? Me gusta ver. ¿Qué puesto de la cancha? Adelante, atrás, medio. Eso ya no... No sabe, no sabe. Bueno, pero... Me gusta ver el fútbol, no jugar. Me gusta ver el fútbol, ¿eh? Bueno, qué importante, ¿no? La colaboración de la gente al club con pelotas. Y hay que destacar, ¿no? Porque esto sirve mucho a la institución. Y muy importante el deporte, sí. Así que, bueno, vamos a compartir lo que fue esta entrega. Y ya no, vamos a compartir lo que fue esta entrega. Y ya no, vamos a compartir lo que fue esta entrega. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos acá con la presencia de José Fazola. Gente que colabora con el club desde siempre, las familias de Fazola. Así que nosotros, el fútbol de la primera división y junto al fútbol femenino. Muy agradecido, José, por habernos traído este presente. Que quizás para algunos signifique poco, pero para nosotros, para nuestro club, significa un montón. Y para las chicas de la gauchita también, porque realmente, bueno, el fútbol femenino hace muy poco tiempo que acá en Tucumán está tomando su auge. No más en otros países, así que nosotros acá estamos creciendo con el fútbol femenino. Y queremos aportar nuestro granito de arena a nosotros como institución. Y ustedes, como la parte política, hacia las chicas para que el fútbol femenino, como les decía, crezca. Así que muchísimas gracias, José, y a quien representas vos hoy. Bueno, quiero agradecer primero la presencia de todos acá. De que el presidente, el vicepresidente y toda la comisión directiva lo hayan recibido tan amablemente. Porque veo que el club esportivo Bellavista está creciendo. Además veo el fútbol femenino, como decía, el que está creciendo. Y de parte del cuerpo técnico de las gauchitas y de las jugadoras, que algunas son amigas. Trajimos unas pelotas de parte del legislador Cacho Gómez. El presidente Hugo Rosco se va a hacer cargo de entregarle tanto al equipo femenino como al equipo masculino. Nosotros lanzamos la campaña del socio, para nosotros es muy importante, porque sin el apoyo del aporte que hace el socio, para nosotros es imposible sostener esta institución que es tan grande. Si bien tenemos ayuda de auspiciantes y de la Municipalidad de Bellavista, no alcanza. Así que lo que la gente nos pueda colaborar, para nosotros es bienvenido. Y otra cosita que quería recalcar, que nosotros en esta temporada 2021 vamos a darle la oportunidad a los chicos de acá de Bellavista. Confiamos mucho, confiamos mucho en ellos. Y sabemos que en esta temporada vamos a hacer un papel excelente. Y seguramente estos chicos que hoy están acá entrenando, serán el futuro de los planteles profesionales de acá de la Liga Tucumán. Barros y Asociados, una consultora con más de 15 años de trayectoria y responsabilidad, brindando servicios de excelencia a sus clientes. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de profesionales, contadores, abogados, productores de seguros, mandatario registral del automotor. ¿A quiénes va dirigido? A personas físicas, personas jurídicas, instituciones, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué ofrecemos? Abonos mensuales, con beneficios y descuentos, consultas particulares, trámites en general, barros y asociados. Ubicado en calle Comandante Franco 79, Bellavista. Militando, caminando los barrios, solidario, junto a los vecinos. Movimiento Federal Belgrano, referente Pablo Bildosa. Porque te conocemos, supermercado al verde y sucursal calle San Martín. Variedad en todos los productos. Roticería, carnicería, fiambrería, panadería, precios bajos. Supermercado al verde y calle San Martín 36. También te esperamos en nuestra casa central. Mariano Moreno y Eva Perón. Supermercado al verde y Bellavista. En Panadería Molina, tenemos el pan más rico de Bellavista. Pan, tortillas, facturas, masas finas, postres, tortas, café express y nuestro anexo de delivery en comidas con una gran variedad de menú. Panadería Molina. 50 años de trayectoria en Avenida Fernando Pedro Riera 122. Trabajando por Bellavista, concejal José Lorenzo Medina, con el legislador Pablo Alfaro. Juntos por el crecimiento de Tucumán. Cementerio Parque Bellavista suma beneficios. Asesúrese por cobertura de cepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de cepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425 1022 las 24 horas o bien al 482 1010. En Radio Bicentenario, un equipo de grandes y profesionales te acompaña, te entretiene y te informa todos los días. Ponemos el poder de la radio en tus manos. 103.3 Radio Bicentenario, con la dirección de Carlos Alberto Robles. El 29 de noviembre del 2020 se produjo un choque en donde lamentablemente fallecieron dos jóvenes de nuestra ciudad. Ana Luz Sosa y Guillermina Busto. Es así, Luciana, lamentablemente perdieron la vida estas dos jóvenes y nosotros estuvimos hablando con Karina, tía de Guillermina. Así es. Una nota muy fuerte la que van a ver. Desde la familia de Guillermina dicen que esto no fue un accidente, sino un homicidio. Y también denuncian irregularidades en el procedimiento. Bueno, la justicia está trabajando. Ellos son quienes van a decir qué ha pasado realmente en esta situación. Que ha sido algo doloroso para la comunidad porque se fueron dos jóvenes. Vamos a compartir lo que decía en una entrevista exclusiva con nosotros Karina, tía de Guillermina. Karina Busto es tía de Guillermina. Una joven que hoy cumpliría 19 años. Bueno, Karina, es un día difícil porque hoy estaría cumpliendo años Guillermina, que lamentablemente muere en un hecho que nos vas a contar ahora. Sí, Guillermina muere el 29 de noviembre. Justo antes de entrar a Bellavista venía en un vehículo con cuatro amigos más. Las cámaras filmaron el momento preciso del accidente y la velocidad realmente era escalofriante. El conductor del vehículo no venía tan solo excediendo los límites de velocidad, sino que venía bajo los efectos del alcohol y de estuperfacientes. Entonces, ¿por qué no hablamos de accidente? Todavía la gente en Bellavista sigue pensando que ha sido un accidente. Un accidente es algo que no se puede evitar, algo que ocurre inesperadamente. Deja de ser un accidente cuando es algo que lo podemos evitar. Ves que se provoca el accidente, la persona que ha provocado el accidente tiene que ser sometida a las pruebas para poder determinar el grado de intoxicación que tenía. Bueno, él es beneficiado por actores, entre esos actores funcionarios públicos que tenemos acá en Bellavista, que han obstruido la investigación para beneficiarlo a él, para que estos exámenes toxicológicos no se lleven acá. ¿Sólo murió Guillermina? ¿También muere otra persona? Ana Luz y Guillermina. Ana Luz también era mi sobrina. Una es hija de un sobrino mío y la otra es la hija de mi hermana. ¿Cómo la recordás a Guillermina? La recuerdo como disparatada, ocurrente, divertida. El último año, el año de la pandemia, nos reíamos porque mi hermana nos contaba cuando en marzo todo el mundo se encierra y no se veía. Mi hermana nos contaba que estaba muy asustada y no salía ni siquiera de su habitación. Pero bueno, ha pasado el tiempo y poco a poco, como todos, ha ido perdiendo el miedo y ha empezado a salir. Y ese último año lo vive intensamente, así como si hubiese sabido que era su último año de vida. Y le pasa lo mismo a Ana Luz. Yo tengo mi casa que da con el fondo de mi hermana. Entonces imagínate, ella tiene la mitad de su vida en mi casa y la mitad de su vida en su casa. Ella dormía, comía, se cambiaba, todo en mi casa. Era tan bonita, tan bonita, que la quedábamos mirando y diciéndole qué linda, qué sos, pendeja. Ella se nos decía ella, se sabía linda. También era mimosa, era melosa, salamera. Y también tenía, yo digo siempre que ella era un combo, era una mezcla heterogénea, porque era todo eso que te he contado. Pero también era ternura, también era responsabilidad, compromiso. A los jóvenes, y no tan solo a los jóvenes, a todos. Mensajes para mi hijo, para mi sobrino, para todos los jóvenes, para todo aquel que toma un volante, a las chicas. Si vas a beber, deja el auto en casa, o busca un remis que te transporte. Pero nunca te sientes al volante con nada, con ningún porcentaje de alcohol encima. Juntos conseguimos mucho en poco tiempo, pero es mucho más lo que falta por hacer. Redoblamos los esfuerzos y seguimos trabajando para nuestra ciudad. Municipalidad de Bella Vista. Intendencia Sebastián Salazar. Estamos de presente todo el día, acompañándote en cada momento, transmitiendo la mejor energía, recreando la magia de la radio. La magia de la radio. 113.3 Radio Bicentenario, con la dirección de Carlos Alberto Robles. En ATE, seccional Bella Vista, trabajamos para reivindicar los derechos de todos los trabajadores. Y muy pronto, inauguramos nuestra propia sede, la Casa de Todos los Trabajadores. En ATE, siempre estamos. Secretario General, Marcelo Sánchez. Delegado Normalizador, Maximiliano Maldonado. Cementerio, Parque Bella Vista, suma beneficios. Asesúrese por cobertura de cepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de cepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425-1022 las 24 horas o bien al 482-1010. Ha sido una semana muy difícil, dos semanas muy difíciles que tuvimos en Bella Vista. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Antes, voy a pedir un primer plano. Por favor, mostrámela a ella, morocha bellavistense, tucumana, diosa de Bella Vista. Luciana Lazarte, primer plano, hermosa. Voy a hacer mis agradecimientos. Estoy muy elegante, ¿no? Está linda, está linda. Está hermosa, como siempre, digo. Gracias a tu estilo, Jenny, por vestirme y además me asesora siempre. Y bueno, Jeppe Lazarte por el maquillaje. La verdad que hace maravillas. Tengo un lifting de pestañas que también vi, Jeppe Lazarte. Yo voy a... Estoy buscando en el teléfono porque tengo unos saludos, ¿eh? Para gente que se va a sumar y nos va a acompañar, ¿eh? Todo Pelu, que está en Bella Vista, muy pronto vamos a estar visitando todo Pelu en Avenida Fernando Pedro Riera 44. Así es, gracias a la gente que nos acompaña. Lo decíamos, ¿eh? Cuando habíamos arrancado este copete final, que fue una semana muy difícil. Dos semanas muy difíciles. Ahora vamos a poner imágenes de algunas personas que nos dejaron. No todas por COVID, esto vamos a destacar, también vamos a aclarar. Pero de acá un abrazo muy grande vamos a ir nombrando, lamentablemente, a estas personas que nos dejaron. A nuestro querido amigo Lito Córdoba, a Carlos Décima, Carlos Ale, Carlito Ale de la Farmacia, muy querido. Miguel Gómez, Doña Chichí, Doña Antonia, José Rodríguez, el Puma. Son algunas de las personas que lamentablemente nos dejaron. Nos dejaron y una también de las personas que nos dejó fue Gustavo. La verdad que yo la he recibido con mucha tristeza a la noticia, me tocó darla con mucho dolor y pedirle que nos cuidemos. Más que nunca hay un pedido para que los chicos con síndrome de Down sean vacunados. Ojalá la ministra lo pueda escuchar. Estamos grabando hoy. Estos son algunos de los fallecidos. Mucha gente lamentablemente no le pudo ganar el COVID en Bellavista. Día a día están muriendo personas. Así que por favor, a cuidarse. Tenemos algo para el final. Para finalizar tenemos un video en homenaje a él, a Gustavo, que bueno, como ya sabemos, era muy querido y nos dejó. Así que le compartimos el video para todos ustedes. Vuela alto, amiguito. Hasta el sábado que viene. Chao. La huerta. La huerta, todo lo traí, la choca, la cenadora, el rejil, el seque. ¿Te gustan los caballos? Sí, te gustan los caballos. ¿Y cómo se llama tu caballos? Se llama tu naro, el choro, Y bueno, contame, ¿de qué tipo son? ¿de qué hincha? Los ojibes, los mauchos, los sato, son la gelatina. ¿Qué haces, Gu? ¿Con quién estás? ¿Te lo cambio por el caballo? ¿Lo querés? ¿Lo querés? Dale un abrazo. ¡Qué bueno! Otro secreto más. ¿Otro secreto más? A ver. Una flor para otra flor. ¿Una flor para otra flor? Gracias, mi amor. Muchas gracias. Te amo, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!